Cuando hayas llegado a la selva central Sentirás el aroma que tiene la paz Ese sabor selva subtropical Delicioso desde su austral a su boreal La leyenda llega al cerro de la sal Francisco y Somiri firmaron la paz Sotana y Kusma quisieron cambiar Y con Masato brindaron por su amistad Esperanza y alegría doquiera se extendían Y le daban muchas ganas de cantar Y todo lo bueno que existía Allí se juntaría y no pararía de danzar Toma, toma, toma Tómate un cafecito amigo Para siempre tú y yo somos amigos Tómate un cafecito amigo Disfruta de la naturaleza que hay en el valle Y ya verás Tómate un cafecito amigo Tómate todas las semanas si quieres Pero ya deja de llorar Tómate un cafecito amigo No es más que un hasta luego Muy pronto aquí de nuevo nos reuniremos Y nos vamos para la selva central del Perú Toma, toma, toma Tómate un cafecito amigo Para siempre tú y yo somos amigos Tómate un cafecito amigo Disfruta de la naturaleza que hay en el valle Y ya verás Tómate un cafecito amigo Tómate todas las semanas si quieres Pero ya deja de llorar Tómate un cafecito amigo Toma, muño de gato Toma, ronda yacu Toma, chuchu Así que hay mucho que tomar Tómate un cafecito amigo Su boquichico Su balsamina Tómate un cafecito amigo Fue Fray Jerónimo Jiménez En 1635 Quien llegó al Cerro de la Sal Tómate un cafecito amigo Mami, mil vacaciones Las voy a pasar en las selvas centrales Tómate un cafecito amigo No es más que un hasta luego Muy pronto aquí de nuevo nos reuniremos Esperanza y Choni, mis papitos Chiquitos 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 Gracias por ver el video.